Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con nuestra serie de Minecraft de estilo medieval Aquí como pueden ver al fondo ya tengo prácticamente completa la herrería y la tenemos trabajando a todo lo que da Porque estamos quemando bastante piedra para empezar con las construcciones de nuestra cabaña estilo medieval Ya tenemos bastante piedra por aquí Y ya más o menos tengo la idea de cómo va a quedar el diseño Aquí nos faltaría meter algo de hierro y de este lado carbón Este ya lo reparé, simplemente faltaban los cofres o en este caso barriles Y ya está funcionando de manera automática Lo único malo que tiene esta fundidora es que la experiencia no nos la llevamos Ya que el material cae directamente al cofre, entonces no nos permite sacarlo del horno y llevarnos la experiencia Pero bueno, para eso nos va a servir esta de piedra Y además pues tenemos una granja de experiencia Por este lado voy a estar haciendo las divisiones Nos va a quedar una pequeña habitación del herrero por la parte baja Y vamos a tener aquí la sala de encantamientos De este lado tenemos la salida Ay, no es cierto, no es por aquí Bueno, ya me confundí Oigan, de veras me falta una salida La salida nada más la tenemos por arriba Bueno, eso ya lo voy a ver después Vamos a ver por donde hacemos una puerta Y bueno, por ahora vamos a matar vacas Porque vamos a iniciar con los encantamientos Ya tenemos la mesa lista Y simplemente pues nos faltan algunas librerías Aquí como pueden ver estuve alimentando a las vacas hasta que se me acabó todo el trigo Y como ya no hay trigo y apenas está creciendo Pues ya es momento de matar a las vacas Y vamos a ver cuánto cuero logramos recolectar La estoy matando con el hacha Y no es lo mejor porque les doy de una por una No me gusta hacer esto De hecho yo estaba pensando Robarnos el cuero de alguna aldea Bueno, las librerías completas Al romperlas se hacen libros Pero en la aldea que vimos Pues había muy pocas librerías Entonces va a ser necesario que matemos algunas vacas Ahí lo siento Yo la verdad es que odio matar animales Odio matar animales hasta en un videojuego Pero bueno, ya está Vamos a ver cuánto cuero recolectamos Ahí se escapó alguna Alguna vaca rebelde Y lista también Bien, voy a matar a las grandes Y dejamos nada más unas cuantas para no perder la granja Uy, 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 que se vuelve la vaca loca Ahí está Bien, además de que obtuvimos un montón de cuero También obtuvimos un montón de De comida Porque también estábamos solamente comiendo papas Bien, pues con esas pequeñas Ya nada más dejar que crezcan Y volverlas a reproducir Esa chiquilla se va a quedar por ahí Y vamos a llevarnos El cuero de esta vaca rebelde Aunque quizá le debí perdonar la vida ¿Verdad? Por lista Pero bueno, vamos a ver cuántas librerías podemos hacer Con esta piel que acabamos de conseguir Y vamos a hacer los primeros encantamientos Ya estamos quemando hierro en la fundidora Para hacernos una armadura nueva No sé esta cómo viene Así no es, así no es Es así Este, pues está casi nueva, eh También la podríamos encantar Podría ser que la encantáramos esta Este, pero no sé Quisiera yo una armadura nueva Bueno, vamos a recoger todo el cuero que tengamos por aquí Miren, nada más teníamos una Uno de cuero Que poquito Tenemos otros 36 Y necesitamos Ah, la caña, la caña Ya la tenemos por aquí algo de caña Tenemos un stack de caña de azúcar Hay que convertirla en papel Y otros 22 por acá Si ya recordaba yo que no teníamos Este, tan poca caña de azúcar Hay que recoger la que se ha estado recolectando aquí en el En la granja semi-automática Ah, y por cierto, ya podemos hacer el observador Para que la caña se corte sola Pero por lo visto no se recoge sola Así que no sé si sea conveniente Porque se estaría desperdiciando Bueno, vamos a hacernos las librerías Estuve talando un par de árboles fuera de cámara Y vamos a ver cuántas podemos hacer Tenemos tres por aquí Y otros Todo papel, yo creo que sí Por el momento sí Tenemos bastante papel A ver, y si no me equivoco La receta serían Así, ¿verdad? Y tres de papel No es así ¿Cómo era para...? Ah, no es cierto Primero hay que hacer libros Hay que hacer libros Entonces para los libros es Uy, no me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, eso está grave A ver, según yo Sería una de cuero Y tres de papel Sí, así es Entonces vamos a ver cuántos alcanzan Necesitamos 45 libros en total Para tener nivel máximo de encantamientos Si fuera así Se me hace que ya lo hicimos Oh, sí, ya lo hicimos Vamos a tener una mesa de encantamientos Con nivel máximo A lo mejor lo que no nos va a alcanzar Va a ser la madera Pero eso quiere decir Que podemos ir a la granja de esqueletos Y directamente empezar a hacernos Bastante nivel Aunque, bueno, no tenemos diamante Bueno, ya será cuestión de pensarlo Miren, a ver, tenemos 15 librerías Que son las necesarias No, no tenemos 15 librerías Nos va a faltar madera Pero solo un poco Un poco de madera Bien, tenemos 13 de momento Vamos a agarrar más madera Vaya que se consume bastante madera No recordaba que fuera tanta La madera que se utilizaba Y pues ya casi me quedo sin madera Según yo tenía bastante Bien, vamos a agarrar un poco de esta Y vamos a terminar las librerías Tenemos libros en medio Nos faltarían nada más dos Dos librerías Bien, vamos a dormir Porque ya se está Obscureciendo Ya reparé Los hoyos que habían hecho Los creepers Y ahorita pues ya nada más Este, hay que cuidar Porque Lo que me fijé Es que no tengo antorchado Para nada Entonces por eso Aparecen muchísimos Muchísimos Este, enemigos Aquí la única entrada Que tengo Es por la Herrería Y eso no me convence Del todo Bueno, vamos a ver Cómo lo acomodamos Incluso quizá Esta escalera La tengamos que mover Bien Vamos poniendo Nuestras librerías Y me parece Que ya tenemos Nivel 30 De encantamientos O a lo mejor Estoy alucinando Se me hacen pocas Pero bueno Vamos viendo A ver Con la primera hilera ¿Cuánto nos da De encantamiento? Nos da Nivel 18 ¿No? Pues no estoy alucinando Yo creo que Con 15 librerías Basta para tener Los 30 niveles De encantamientos A ver Vamos a subir aquí Y de este lateral Primero este lateral Bien Y tenemos 30 niveles De Oh Eficiencia 4 Perfecto Perfecto Bueno Pero no tenemos Herramientas dignas De estos encantamientos Solamente Pues ya nos queda Lista La librería Y vamos a hacer Encantamientos Más económicos Vamos a ver Cuanto hierro Hay Y vamos A hacer Los primeros Encantamientos En hierro Sería Ah pues tenemos Lo suficiente Para hacernos Un equipamiento Completo A ver Vamos a hacer Armadura Y este Y algunas Herramientas Y algunas herramientas Herramientas De hierro Vamos a encantar También nuestro Pico de diamante Ese si lo vamos a hacer Con nivel 30 Bueno chicos Habrán visto Un pequeño corte Ya tengo lista La armadura Ya fui por el Apilazuli Despeje un poco El inventario Ya que lo tenía Bastante lleno Y bueno Vamos a ver Que encantamientos Nos da La mesa Vamos a hacer Encantamientos De nivel bajo Porque estamos A nivel 18 Apenas Este Me interesa Protección Contra el fuego Además como vamos A encantar Este Piezas de De hierro Pues vamos a dejar Los encantamientos Fuertes Para la armadura De diamante Cuando la tengamos Vamos viendo A ver Voy a poner Todo el Apilazuli Tenemos 18 niveles Nos da Protección Contra proyectiles Es buena Porque nos han Atacado muchísimo Los esqueletos Pero quiero ver La protección Contra el fuego A ver si aquí Hubiera algo más Protección Contra el fuego 2 Esta no la llevamos Sin pensarlo Vamos a ver Si la Pechera Cambió Protección Contra proyectiles No ha cambiado Les digo Que es buena Porque nos han Atacado mucho Los esqueletos Pero Prefiero la Protección Contra el fuego Ahora mismo Bien En el Yelmo Nos da Irrompibilidad Y en la Espada Empuje No me gusta El empuje No me gusta El empuje Este ¿Qué haremos? Vamos a Encantar Una pala ¿Será? Con una pala O mejor Un hacha Porque saben Que Vamos a estar Talando Algunos árboles Y un hacha Encantada Nos va a venir Bien para ese Trabajo Vamos a ver Que del hacha El hacha Nos da Irrompibilidad Y eficiencia Me voy a llevar La eficiencia Porque Ah mira Y nos dio Todo Irrompibilidad Y eficiencia Ahora si Vamos a ver Si aquí tenemos Protección Contra el fuego Protección 2 Ese está Bien Saqueo 1 Venga Una espada Con saqueo Y Pechera Con protección 2 Ya se nos Acabó El nivel Acá ¿Qué tenemos? Respiración Y Irrompibilidad Bueno creo que es el pretexto Perfecto para ir a la granja De esqueletos Voy a llevarme Este dispensador Que al final no funcionó En las granjas Y le voy a cambiar La A ver Espérense Pero puedo Si Le saco primero La cubeta de agua Y la vamos a cambiar Por una cubeta de lava Y ahora que vi el inventario Me acordé Que allá en el portal Del nether Dejé mis cosas Así que tengo que ir A recogerlas Espero que no se me olvide Más adelante lo hago Y si no pues ya lo haré Fuera de cámara Entonces este Necesito Ah no Yo a que vine aquí Necesitamos la cubeta De lava La cubeta de lava Y se la vamos a poner Al dispensador Para hacer la prueba Que les había comentado En la granja de esqueletos A ver si esto nos ayuda A matarlos De forma más rápida Me voy a llevar también Unas escaleras Para ir este Decorando el camino Hacia la granja de esqueletos A ver ¿Cuántas me alcanzan por aquí? Bien Tuve que hacer el corte Porque ya iba llegando A la granja Y me acordé Que todavía Nos falta colocar Algunas escaleras Que nos marquen el camino Porque yo me pierdo bastante Y a veces hasta incluso Para llegar a la granja De esqueletos Me... Miren, miren, miren Vamos a probar el saqueo Vamos a probar el saqueo Traigo armadura Sí No corra, no corra Bueno, nos tocó Bastante fácil Porque estaba Muy atrapado Aquí con el techo Y no nos hizo Nada de daño Pero al final Pues no nos dio La... No nos dio La perla de Ender Que hubiera estado bueno A ver Por aquí es Ok Entonces este Necesitan escaleras Aquí Y escaleras Por aquí Ajá Y aquí ya estaríamos Llegando A la granja De esqueletos Muy bien Entonces les había comentado En capítulos anteriores Que la idea es poner aquí Un dispensador Con lava Voy a intentarlo A ver si todo sale bien A ver Y este Al encenderlo Y apagarlo Dejar a los esqueletos Haciéndose daño Y poder recoger todo Aquí la cuestión sería Que no nos vaya A quemar el drop Bien Necesito pasarme Por acá también A ver si no Si no abro esto demasiado Ponemos este aquí Le metemos La cubeta de lava El botón Es un poco lento Así que me Me parece Que lo mejor Es hacerlo Con una palanca Y lo que pasa Es que creo Que tiene que ser Este con un repetidor Para que haga Un tiqui veloz Y entonces este No suelta La cubeta Sino que nada más Echa la lava Y la regresa Bueno pues por el momento Vamos a farmear así Un poco de experiencia Quizá vean un corte Y regresamos A la mesa De encantamientos Bueno vamos A casa Vamos a hacer Los encantamientos Rápidamente Me decepciona un poco Lo de la granja De esqueletos Que no podamos Este Poner un dispensador Ya se me estuvo Ocurriendo más o menos Como es Pero Miren la vaca Se quedó ahí Monstruos cerca Vaya 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 Bueno ahí vienen Oh Miren Que viene disfrazado De Halloween A ver Vi un creeper Por ahí Vamos a movernos No quiero que se acerquen Los creeper A las vacas Bien 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 Ya casi va a amanecer Bien Uno Dos Y tres Uff Vamos a deshacernos De esos Este Que quedaron En nuestra En nuestras barcas Y alejar Cualquier creeper Que ande por aquí Cerca Para no tener problemas Aprendida la lección De no pegarle A la barca Porque se escape El animal Bien 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 Y Por aquí anda Un creeper Si peligroso Peligroso Ah Saben que El arco También lo tengo Allá En el En el Nether Bien Ahí le dimos Con un arco Encantado Que nos acaban De dejar Los esqueletos Y bueno Parece que la zona Ya está Despejada Me voy a llevar El hilo De la araña Porque Me interesa Hacerme Un arco Tiene que ser Nuevo Para hacer Más dispensadores Ya luego iré Haciendo pruebas Con algunos Este Con algunos Mecanismos Porque Me interesa Mejorar La granja De experiencia Y me interesa También Este Automatizar Algunas tareas Bueno Ya estamos Por aquí Vamos a Hacer Más Encantamientos Vamos colocando El lapiz lazuli Y vamos viendo Que nos da La pechera Protección 2 Había una buena Pero ya no me había Alcanzado Y no me acuerdo Cual era Protección contra el fuego Se viene para acá Ya tenemos Las botas La Este Las grebas de hierro Con protección contra el fuego 2 Ambas Eso casi Casi Nos hace Inmunes Irrompibilidad No Nada que me guste Aquí Y En la pechera Ya habíamos visto Espinas Buena Pero no 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 Este Vamos a hacer Otra espada Y probamos A ver Espada Se viene con Empuje Filo 1 Bueno Eso pudiera ser Pero la verdad Es que no ¿Qué hago? Encanto Encanto un libro Y así guardamos El encantamiento Para más delante A ver Un libro Pero esto si lo debería Encantar con nivel 30 ¿Verdad? Empalamiento 4 Agilidad Perforación Pura cochinada Pura cochinada Bueno me voy a encantar El yelmo Con irrompibilidad Afinidad acuática Bueno Y ojalá que nos dé Algo más Protección 2 Perfecto Muy buena Y pechera Con espinas Protección contra explosiones Prefiero Vamos a poner espinas Y a ver si sale algo más Espinas Protección Bueno pues nos salió muy bien Tenemos una buena armadura Este No tengo Toda la protección contra el fuego Que me hubiera gustado Pero me parece que tenemos Una buena armadura Y con esta ya nos podemos ir Al nether Tranquilamente Vamos a dejar Algunas cosas que no nos sirven El escudo si nos sirve Esto no Y vamos a Empezar ya La construcción De nuestra cabaña Yo creo que ya tenemos Suficientes materiales Este Listos para empezar La construcción Y vamos Y vamos viendo Como queda Porque a lo mejor Todavía hacemos Algunas reformas Bien Lo que necesitamos ahorita Es bastante Este ladrillo De piedra No lo voy a hacer todo Por si necesitáramos Después hacer De la otra piedra Que es doblemente Cocinada Como se llama Piedra lisa Así que los voy a ir haciendo Conforme los necesitemos Necesitamos una entrada De este lado Bueno Primero Construimos todo Y luego ya Cuando cerremos Vemos donde abrimos Para hacer una puerta También las ventanas Al final Uy me caí Sería desde aquí Hasta acá Está bastante grande Yo quería hacer Una Una cabaña Más o menos pequeña Pero al final Este También quería Que cupiera todo Entonces Terminó siendo Un poco más grande De lo previsto Pero bueno El chido es que quede bien Que quede bonita Porque vamos a vivir aquí Un buen tiempo El castillo medieval Lo vamos a hacer Prácticamente cerca De la fortaleza Del Del La fortaleza Del Ent Así que todavía Falta un rato Para el castillo Y me gustaría Que el castillo Quedara también cerca De una aldea Para que Este Podamos hacer Una especie De De lugar feudal Y poner a los aldeanos A trabajar para nosotros Vamos a ver Cuantos más Hacemos de estos Porque La verdad es que Ya casi terminamos La altura Necesaria Uy 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 Que hice Este Ya casi terminamos La altura necesaria Y el resto Pues sería con troncos Con madera Y este Y piedra normal Piedra De la De la que Está sin Procesar Entonces al final Fíjense que Tenemos bastante Material Y yo creo que Si nos va A dar Para concluir Esto Por ahí Me pareció Ver un lobo No es un caballo Uy pues Me faltó Un poquito más Vamos acelerando Yo creo que No hay problema Si la hago Toda Al fin de cuentas La vamos a También a utilizar A ver Me voy por aquí Ah Saben que Debí probar Los andamios Los andamios Los debí probar Nunca los he usado Salieron en la 1.14 Y este Nunca los he usado Y son precisamente Para construir Y no estar Haciendo Estas cosas De tierra Tan feas Y este Bajar y subir Con bastante facilidad Aquí todavía No sé cómo Voy a rematar La herrería Pero bueno Aquí ya sería Rellenar Con piso Así que vamos A empezar a rellenar Creo que ya no tengo Madera No me la acabé toda Bueno a lo mejor Hago un corte O una cámara rápida Y voy a recoger Algo de madera También necesitamos ir A aquel lado Porque en aquel lado Hay pinos Y quiero hacer Una combinación De maderas Por el momento Más o menos Así está quedando Este Ya se hizo de noche Otra vez Y la madera Clara nos alcanzó Apenas Nos alcanzó Apenitas Yo pensé Que traíamos De sobra Estuve Talando Algo así De dos días De minecraft Miren allá Todavía se ven Este Las hojas Este sueltas Como se van cayendo Bueno Entonces esto ya sería La primera planta La primera planta Es de piedra Es de piedra Principalmente Y la segunda planta Es la que va a ir De troncos Bueno pues así es Como está quedando Todavía me faltan Colocar algunos bloques Para determinar Lo que es el techo O el piso De nuestra segunda planta Por ahí me percaté Que no recogí Ningún tronco De los que van Sin corteza Así que todavía me falta Farmear algunos materiales Quizá lo voy a hacer Fuera de cámara Yo creo que por aquí Vamos despidiendo El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya llevamos bastantes avances En la cabaña medieval En el próximo episodio Vamos a iniciar Con la segunda planta Vamos a prepararnos Unos mapas Para empezar a hacer Exploración Y bueno Yo me despido Espero que estén muy bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!